Juguetea. ¿Cuál traerás tú? Desde la Casa del Estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena estamos colaborando con esta campaña de recogida de juguetes del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con Telegartagena, para la recogida de juguetes y que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad. Aún está a tiempo de participar, súmate y colabora. Feliz Navidad y próspero año 2017. Juguetea. ¿Cuál traerás tú? ¿Cuál traerás tú?